El Papa Francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales para este 8 de diciembre. ¿Pero qué es un cardenal? ¿Cuáles son sus funciones y cuáles son sus atributos? ¿Cómo quedará conformado el Colegio Cardinalicio hacia fin de año? Te lo explico en este post. Los cardenales son elegidos por el Papa y son sus colaboradores. Son quienes lo ayudan con temas, lo asesoran y a quienes recurre cuando necesita un consejo. Con ellos se puede reunir de manera privada o grupalmente. Cada cardenal tiene a su cargo fuera de Roma una diócesis o arquidiócesis, pero viajan regularmente al Vaticano. También hay cardenales que trabajan siempre dentro de la Santa Sede y se ocupan de asuntos globales de la Iglesia. Ser cardenal es un título que concede el Papa y que se otorga a través de una ceremonia llamada Consistorio para la creación de nuevos cardenales, donde reciben la Santa Bendición y los atributos cardenalicios, que consisten en el anillo, el solideo y el ribete rojo. El conjunto de cardenales constituye el Colegio Cardenalicio y se divide entre quienes tienen menos de 80 años y son quienes pueden votar al futuro Papa y los mayores de 80 años, que ya no tienen derecho a voto. A partir del 8 de diciembre la Iglesia contará con 21 nuevos cardenales, todos electores menos uno. Queda así conformado un colegio cardenalicio de 256 miembros. De ellos, 141 tienen derecho a voto en el próximo conclave, pero 13 de ellos cumplirán 80 el próximo año. Es así que para finales de 2025, los cardenales que podrán elegir a un posible futuro Papa serán 128.